Música Ellos son chicos de Catamayo que quieren llegar a ser artistas profesionales y tienen el talento para hacerlo, como es el caso de Mayra Rangel quien gracias al GAD Municipal a través de su coordinación de turismo, cultura y deportes se prepara en este ámbito, ahora ha mejorado notablemente y es parte de la caravana musical de la institución como ella mismo lo sostiene Yo la caravana no la dejo porque es que esto de la música es una continuidad entre más te preparas mejor lo haces y es mejor así, tienes más contratos y a la gente le gusta y dominas todos los géneros y es genial Algo parecido sucedió con Ronald Caraguay, desde pequeño ya cantaba pero de forma empírica cuando se enteró que en el GAD Municipal de Catamayo se preparaban nuevos prospectos en el canto decidió ingresar, ya lleva dos años y como él mismo asegura ha evolucionado Nos han enseñado a desenvolver en el escenario afinación, vocalización, respiración todo eso yo no sabía antes Andrés Jaramillo en cambio es uno de los que menos tiempo lleva en la caravana musical para él ha sido muy importante ser parte de este proceso donde además está aprendiendo a tocar guitarra por esta experiencia agradece a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga quien según dijo se ha preocupado porque estos nuevos talentos catamayenses progresen en este ámbito Lo bueno es que te preparan muy bien y puedes tú llegar a ser alguien gracias a esto estoy así donde estoy y espero seguir adelante El destacado cantante y músico Santiago Aguilar es el responsable de capacitar a los niños y jóvenes que en número de 15 se preparan todas las semanas de forma gratuita Estos nuevos talentos suelen presentarse en diferentes eventos del GAT municipal algunos de hecho ya han cantado por su cuenta Santiago señala que lo importante es que estos chicos lleguen, por qué no, a ser artistas profesionales Sobre todo agradeciéndole infinitamente esta buena voluntad que tiene la señora alcaldesa Yo por lo personal estoy muy dispuesto a seguir trabajando por la juventud de Catamayo por los chicos en lo que ellos necesiten y en lo que es el área musical Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso